¡Adiós! A mi fin yo le hubiera apostado Pero di la media vuelta, un giro 180 No sé a dónde iba, pero a ti es a dónde voy Pero di la media vuelta, un giro 180 Yo no tengo mucho, pero ten mi corazón Quiero que tengas mi futuro y lo que me depara Tengo todo, tú eres lo que me faltaba Si yo me doy la media vuelta, voy hacia tu dirección Tento mi futuro y lo que me depara Tengo todo, tú eres lo que me faltaba Si yo me doy la media vuelta, voy hacia tu dirección Solo, ya no puedo, me fui pero me quedo Soy sincero, si digo que yo quiero volver A tu abrazo otra vez Y volví en sí porque vi que sin pensar me fui Y todo lo perdí porque nunca entendí Le di la vuelta al mundo entero Pero yo solo y ahí no puedo Yo siento que el tiempo me pasa Desde que huí de casa La soledad me abraza, la alegría está escasa Y aunque sé que han pasado un par de primaveras Tengo la esperanza que hay un padre que me espera Y es que un giro de 180 yo di cuando te vi Por eso cuando yo te vi mi corazón te di Quiero volver atrás para volver a ser quien fui Ahora sé que nada en el mundo te supera a ti Y hazme una fiesta porque he vuelto Contigo todo está resuelto Sentí morir pero te veo Como tú corres a mi encuentro Hazme una fiesta porque he vuelto Contigo todo está resuelto Sentí morir pero te veo Como tú corres a mi encuentro Pero di la media vuelta Un giro 180 No sé a dónde iba pero a ti es a dónde voy Pero di la media vuelta Un giro 180 Yo no tengo mucho pero ten mi corazón Quiero que tenga mi futuro y lo que me dé par Tengo todo tú eres lo que me faltaba Si yo me doy la media vuelta Si yo me doy la media vuelta voy hacia tu dirección Tengo todo tú eres lo que me faltaba Si yo me doy la media vuelta voy hacia tu dirección No sé a dónde iba pero a ti es a dónde voy Pero di la media vuelta Un giro 180 Y yo no tengo mucho pero ten mi corazón Tengo todo tú eres lo que me faltaba 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 Tengo todo tú eres lo que me faltaba